El Señor de la Iglesia Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, hay apuntes, hay audios en varios idiomas Todo el material es gratuito Puede bajarlo, copiarlo y regalarlo Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos ya son cortos Vamos a iniciar una serie de temas Amado Sahin, Amada Sahayot Bendito es el nombre de Yahweh Y yo le titulé Introducción Esta va a ser una introducción a los misterios del reino Porque realmente en sí la Tanakh son misterios Son misterios y son revelados ahora Serán revelados ahora Muchas personas piensan que la Torah ya no es Y que para que se entienda por amor a los nuevecitos Que la ley de Dios, la Torah de Yahweh ya no es Y que Yahshua la clavó en el madero No, no es así De hecho hay unos videos que le titulé y unos audios La mala interpretación de la Torah También hay unos apuntes en español y en varios idiomas En la página gozoipaz.mx La mala interpretación de la Torah Nosotros hemos oído todos la palabra maná Y de eso voy a hablar ahora Y ustedes dirán, pero ¿qué misterios puede haber en el maná? Usted ya lo ha ministrado, los ancianos lo han ministrado Yo lo he estudiado Podrás decir, pero hay más, más cosas Profundas sobre el maná Vamos por favor a Apocalipsis Y miren a dónde estamos yendo No estamos yendo a los cinco primeros libros A los cinco libros de Moisés De Moshe, la Torah Si no vamos a ir al último libro de la Tanaj En Apocalipsis 2 Y en el verso 17 Vamos para allá Apocalipsis 2, verso 17 Miren el maná Y no estoy hablando de la Torah, nada más Sino también del Brihadashah Y es el Brihadashah, el nuevo pacto En Apocalipsis 2, 17 Cuando todos lo tengan me pueden decir un homen El que tiene oído, oiga Lo que el Ruach Hakodis dice a las Keylot Al que venciere, daré a comer del maná escondido Por eso yo le puse misterios Porque eso es un misterio Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Por favor todos el 17 Amén De hecho vamos a hablar solamente sobre el maná Y después hablaré en otro tema sobre la piedrecita Que significa esa piedrecita Porque hay muchas cosas profundas Ahora, lo que si sabemos Los que hemos estudiado Torah Después de que, después de mes y medio A través del desierto Viajando los hijos de Israel Estaban fatigados Estaban desalentados Y disgustados Por sus disgustancias Entonces ellos dice La Torah Que ellos murmuraron Contra Moisés Contra Moshe Vamos para Éxodo Y vamos ahí si A la Torah Entonces Después de mes y medio Ya el pueblo estaba desalentado Miren De pronto Éxodo 16 Vamos a Éxodo 16 Y vamos a leer Voy a leer el verso 3 Y el verso 4 Y si Vamos a entender El porqué del maná Entre hoy y mañana Mañana en los Jodes Entonces mañana Daré la segunda parte De este tema Si el Eterno lo permite En Éxodo 16 En el verso 3 Y el verso 4 dice Y les decían Los hijos de Israel Hubiéramos muerto Por mano de Yahweh En la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos A las ollas de carne Cuando comíamos pan Hasta saciarnos Pues no habéis sacado A este desierto Para matar de hambre A toda esta multitud Y Yahweh dijo a Moshe Que aquí yo os haré llover Pan del cielo Y el pueblo saldrá Y recogerá diariamente La porción de un día Para que yo lo pruebe Subrayen pruebe Si anda en mi Torah O no Entonces el maná Era con ese propósito Para probar al pueblo Si andaba en la Torah De Yahweh O no Entonces todos sabemos La historia Tú que ya has estudiado La Torah Se apareció Entonces el maná El abasto De este pan Era secreto Era desconocido Era sobrenatural Si, sabíamos que venía Del cielo Pero en sí era un secreto Era desconocido Y era sobrenatural Vino del mismo cielo De los mismos Shemaim Y vino de la misma gloria De la misma cabot De Elohim Entonces no era un pan cualquiera Era un pan especial Este pan venía Vuelvo a repetir Del cielo De la misma presencia De Elohim Y era desconocido Su origen Sobrenatural Era un secreto Ahora vamos a leer Éxodo 16 Ahí El verso 7 Y a la mañana Veréis La cabot La gloria De Yahweh Porque Él ha oído Vuestras murmuraciones Contra Yahweh Porque nosotros ¿Qué somos Para que vosotros Murmuréis Contra nosotros? Entonces habíamos dicho Había yo dicho Que se murmuró Contra Moshe Ahora El Eterno Escuchó las murmuraciones Contra Moshe Y Él era el vaso Escogido Para llevar A los hijos de Israel A la libertad Y ya los había sacado De Egipto Ahora venían Otras circunstancias Ver la rebeldía Del pueblo Entonces decía Yo fue enviado El maná Del cielo De los Shamaín Con un propósito No tanto el de alimentar Porque el Eterno Pudo haber Utilizado otro tipo De alimento Para sostenerlos Físicamente Sino Fue enviado Directamente Pan del cielo Para examinar Y probar A los hijos De Israel Si Él hubiera Mandado Una No sé Una manada De ovejas O de vacas Etcétera Para que pudieran Comer carne De inmediato Etcétera Etcétera No, no, no El plan del Eterno Era diferente Y lo vamos a ver Entonces ¿Con qué finalidad Fue enviado el maná? Para probar Para examinar A los hijos de Israel Si estaban en la Torá ¿Seguirían la Torá de Yahweh? ¿O no? Era Fue enviado Sobre En sí Para probar al pueblo Sobre si querían O no realmente ir Todo el camino Hasta la tierra de Canán Era para probarlo Saber si querían ir Realmente hasta la tierra de Canán La tierra prometida Abraham y Sayacob Ahora ¿Qué es el maná? Porque tú y yo Lo hemos estudiado mucho Pero vamos en otras cosas Bien interesantes Y esto es además Es la introducción A misterios del reino De los cielos Del Malhut Gashamayim El maná Era representativo De la palabra De Elohim Porque si no Los pudo haber Mandado una vaca El maná Es representativo De la palabra De Elohim Por eso fue guardado En el arca del pacto Si tú recuerdas Estaban las tablas Las brujot La vara de Aarón Y maná ¿Por qué no se dejó El maná afuera? No, era representativo De la palabra misma De Yahweh Y por eso fue guardado En el arca del pacto Va más allá Era representativo Representativo De la palabra De Elohim Y entonces el Eterno Estaba probando A su pueblo Para ver si seguirían Su palabra Su Torah O no Y por eso En Apocalipsis 2 17 Leímos Que dará Maná Escondido Maná Escondido La piedrecita La vamos a ver después Entonces ¿Nosotros somos Diferente a los Benéis de Israel De ese tiempo? No No Hay varios audios Que le titulé Desierto Esos están en la página www.soypaz.mx Pueden escucharlos Después En la semana Desierto Y Ahí explico Varias cosas Pero no quiero Profundizar en ello Por el tiempo Entonces nosotros También estamos Siendo examinados Y probados Por Yahweh En nuestro Peregrinar Hasta la tierra Prometida Es igual Es lo mismo Así como Abraham Después Abraham Tuvo que descender A Egipto Etcétera Etcétera Lo hizo Isaac Lo hizo Jacob Si cada uno De los hijos de Israel Tiene que pasar Lo mismo Que el patriarca Abraham Entonces nosotros También estamos Siendo probados Amados Sahina Ayod Estamos siendo Examinados Con la palabra Del eterno Para ver si queremos Perseverar Hasta el fin Y llegar a la tierra Prometida Y cuando venga Yahshua Hamashiyah Y toque el shofar Nuestros cuerpos Se han transformados Ahora No podemos decir Que somos una generación Totalmente extraña Para el eterno Es lo mismo Si el nos está Probando ahora mismo Con su palabra Y tu estás ahorita Escuchando Palabra del ojín Porque la estamos Leyendo Entonces Estás siendo probado O estamos siendo probados Todos Tú y yo Si queremos crecer O no Hasta obtener La estatura Completa De Yahshua Hamashiyah La estatura Del varón perfecto Dice la Tanakh Quien es Yahshua Hamashiyah Y para podernos Casar con Yahshua Lógico Entonces primero Tenemos que aceptar Su palabra Su promesa de matrimonio Su palabra Su Torah La ley La Torah Guardar el Shabbat Guardar las fiestas Este es un Shabbat Mañana será una fiesta especial Ros-Jodes Inicio de mes Ros Quiere decir cabeza O inicio Ros, cabeza Y Jodes, mes Viene de Hadash Que es nuevo Nuevo mes Entonces a ver ¿Para qué nos está probando El Eterno? Para ver si nos queremos Casar o no Con Él Para eso nos está probando Mucha gente Se ha ido reprobando Durante el camino En el peregrinaje Que hemos llevado Hasta ahora Estoy hablando Al menos por parte De Gozo y Paz Y los que vamos quedando Seguiremos hasta el final Esa es una pregunta Seguiremos hasta el final Porque el Eterno va a seguir Probando a cada uno De nosotros A través de su bendita palabra Y el maná Eso es Palabra Y eso fue en el tiempo De los Benes Israel Cuando Moisés Los llevaba a través Del desierto Ahora Nosotros hemos estudiado En la Torah Que primero el pueblo O sea el pueblo de Israel Lloró Porque querían pan Ellos querían pan Ellos querían comer Querían lejem Pero más tarde Detestaron este pan Y le llamaron Este pan Tan ligero Así Y es lo mismo Ahora en los hijos De Israel Muchos Dicen Yo quiero escuchar O yo quiero conocer La palabra del Eterno Yo quiero aprender De la Biblia Yo quiero aprender De la Torah Y después Y después les parece Liviana Y la botan Y se vuelven otra vez O vuelven al camino De donde vinieron Y se vuelven al paganismo Total La vestimenta La dejan Las mujeres empiezan A poner pantalones Apretados O minifaldas Los varones Se rasuran la barba Etcétera Porque es un mandamiento La barba Y demás Ya no guardan El Shabbat Etcétera Que el Eterno No nos tenga que decir Eso a nosotros Sino que estemos Más enamorados De Yahshua Mashiach Cada día Cada día Ahora Muchos dicen Bueno Quiero casarme Con Yahshua Mashiach Yo quiero casarme Con Yahshua Mashiach Pero detestan Su palabra El cristianismo Por ejemplo Y si eres cristiano No te ofendas Muchos dicen Si viene Dios Y nos vamos a casar Con el Y seremos la esposa Pero detestan Detestan sus mandamientos Entre ellos El Shabbat Te das cuenta Viene siendo lo mismo Entonces Muchos quieren casarse Ahora voy a hablar De mesiánicos O de gente que se dice Mesiánica Entre comillas Quieren casarse Con Yahshua Pero detestan Su palabra Y su palabra Es Torah Y su palabra Es Maná Y el Maná Es Yahshua Mashiach El pan Que bajó del cielo Y eso lo dice Yahshua mismo Entonces Date cuenta Que no nada más decir Bueno el Maná Vamos a ministrar Sobre el Maná No Se está rechazando La Torah viviente Quien es Yahshua Mashiach Ahora A las personas Les parece ligera O ligero Este pan Les parece ligero O ligera La Torah Y voy a hablar fuerte Les parece ligero Yahshua Mashiach Pero el es el Rey De Reyes Y el Señor De Señores Y el con sus pies Y él con sus pies Va a pisotear Va a pisar El lagar De la ira De Elohim Preferible Que estemos En sus brazos Y no bajos De sus pies Tengamos Tengamos conocimiento De eso Tengamos Discernimiento De todo eso Entonces la gente Les parece ligero Vamos a Éxodo 16-14 Y vamos a entrar A cosas profundas Acá En Éxodo 16-14 Dice Y cuando el rocío Cesó de descender Y aquí Sobre la faz Del desierto Una cosa menuda Redonda Menuda Como una escarcha Sobre la tierra Tú podrías Subrayar Si eres tan amable Rocío Después Menuda Después redonda Y después escarcha Y hay varias cosas acá Entonces Dice así el verso Y cuando el rocío Cesó de descender Y aquí Sobre la faz Del desierto Una cosa menuda Redonda Menuda Como una escarcha Sobre la tierra Ahora vamos a ver Primero esto ¿Qué significa esto? Bueno Aquí El rocío Generalmente se da en la noche Entonces está hablando Que era muy de mañana Tal vez no de madrugada De madrugada Estaba cayendo el maná Pero muy de mañana Los hijos de Israel Tenían que salir A buscar el maná Entonces ¿Cuál enseñanza Nosotros entendemos aquí? Uno Debemos buscar el ojín Muy temprano En la mañana Es que el maná Es Yashua HaMashiach Él es El pan del cielo De los Shamaim Entonces debemos de buscar El ojín Muy de mañana Porque si no Entonces sucede una cosa Número dos Si no entonces Sufrimos Las pérdidas Que se pueden tener Durante el día Por no haber orado En la mañana Por no haber recibido Palabra del Eterno Durante la mañana Entonces Tú normalmente Cuando no vas a ayunar Lo que haces es Desayunar Y desayunar bien Un buen almuerzo Como llamamos aquí en México Entonces Nos debemos de nutrir Muy de mañana Porque si no No nutrimos de mañana Al menos que estemos ayunando Si no nutrimos Nos vamos a sentir débiles A media mañana Y que más Si prolongamos el ayuno Hasta las seis de la tarde Si no nos nutrimos En la mañana Entonces nos vamos a sentir débiles Y cuando vengan las pruebas La gente empieza a sufrir Ahora Si no lo hace Si nosotros no nutrimos Entonces superamos las pruebas Que no será en lo espiritual Entonces Dice Y cuando el rocío El catorce Eso es en la madrugada Se levantaban muy temprano Entonces Nos nutrimos Y entonces las pruebas Que vengan durante el día Las vamos a superar Pero si no nos nutrimos Entonces Podemos padecer pérdidas Durante el día Ahora voy al número tres Vale la pena estudiar Torah Y orar Orar Leer salmos Antes de que las ocupaciones Del día Nos absorban Porque si Andamos muy ocupados Estamos muy ocupados Todos En nuestro trabajo secular Pero si no oramos primero Si no leemos salmos Y a veces se pueden ya Memorizar Y ya decirlos en la mente En el espíritu En el pensamiento Entonces Si no oramos En la mañana Nos va a absorber Las ocupaciones No preocupaciones Las ocupaciones De nuestro trabajo Y entonces Nos absorbe el trabajo Y ya no oramos Y sufrimos pérdida También Entonces si ellos Se levantaban temprano Por orden de Yahweh Para recoger el maná Cuanto más nosotros Ahora Que tenemos a Yahshua Y él es el maná Ahora Hay que buscar a Yahshua De madrugada Lo hemos leído Dice el salmista David De madrugada te buscaré Nosotros tenemos que buscar Al Eterno de madrugada Porque si lo buscamos de madrugada El día será diferente Todos los que nos dedicamos De corazón A orar al Eterno En la madrugada Y tempranito Muy tempranito Desde la noche Antes de irnos a dormir Ya cuando empieza el día Hebreo Nos sentimos muy diferentes En el día Nos sentimos más livianos Nos sentimos bendecidos Nos sentimos protegidos Nos sentimos seguros Porque ya oramos Nos pusimos la armadura Que dice Efesios 6 Entonces va a ser mucho más fácil Hacer frente A todo lo que se nos presente Durante el día Si no oramos Se nos va a ser más difícil Se nos presentan ciertas cosas Durante el día No vamos a saber Cómo resolverlo El Eterno es como si dijera No me consultaste en la mañana Ni siquiera me buscaste Ni siquiera me diste Los buenos días Y ahora si me buscas Que tienes un problema Entonces Acostumbremosnos A buscar el maná Quien es Yahshua Mashiach El pan del cielo El pan de los El Ejen de los Shamaim En la mañana En la madrugada Ahora ¿Qué trabajo tenían Los hijos de Israel? El único trabajo Para los hijos de Israel Fue recoger el maná Ese era el único trabajo Era recoger el maná Ahora Igual nosotros Nosotros tenemos que recoger el maná En las madrugadas Y después lo vamos a ver Con varias citas El Eterno habla En la noche Habla en la noche Nuestra conciencia Dicen los salmos Nos enseña Algunas traducciones Dicen riñones Porque inclusive Los riñones No dejan de trabajar Y trabajan más en la noche Por eso Perdón por lo que voy a decir No es ninguna irreverencia Lo creo yo el Eterno Lo primero que hacemos Es ir a miccionar Cuando nos levantamos Porque los riñones Estuvieron trabajando Entonces la conciencia El Roaco de sí mismo Nos está dictando muchas cosas A veces a través de visiones Sueños, etcétera Revelaciones y demás Según los dones Que cada quien tenga Entonces si el único trabajo Que tenían los hijos de Israel En aquel tiempo Era recoger el maná Maná igual nosotros ¿Cómo? Orando Buscando al Eterno Y no siendo un monólogo En el radio Empecé este martes A dar una introducción De cómo escuchar La voz del Ojim ¿Cómo se escucha La voz del Ojim? En el caso mío Yo oro Yo oro Oro en español Voy al hebreo Y se puede hablar En lenguas Las lenguas Ya todo está ministrado No es nada Fuera de Y no es cristianismo Eso está en la Tanaj No se sientan ofendidos Si son cristianos Y entonces Es orar en el espíritu Orar en el espíritu Y entonces Después yo guardo silencio Y entonces Empieza uno A oír la voz del Ojim La voz del Ojim Es suave Y a veces dura Porque nos quiere No reprender Pero si exhortar O edificar Consolar Según el caso Porque es el profeta De profetas También pueden venir Pensamientos intrusos Pero nosotros Estamos sellados Con el Oaxacote Le pertenecemos Al Todopoderoso Entonces Un pensamiento intruso Tiene que ser de Gazatán Porque es intruso Nosotros le pertenecemos A Yashua Mashiach Aleluya Si viene un pensamiento intruso Decimos Eso yo no lo quería pensar Fuera de aquí Y no te sientas mal No te tienes que sentir culpable Y hay pensamientos Nuestros Y yo lo dije en el radio Y lo vamos a profundizar después Nuestros pensamientos Son analíticos Nuestros pensamientos Son analíticos Queremos pensar así Dos más dos Cuatro Dos por dos Cuatro Etcétera Queremos En todos queremos ser analíticos Y si Así está bien Los pensamientos De Elohim Fluyen Fluyen Por eso el Eterno dijo Correrán ríos de agua Agua viva Bendito Yashua Mashiach Entonces te fluye Y un río fluye Un río fluye No va a ser analítico Después platicaremos de eso Entonces vale la pena Buscar a Elohim El pan del cielo Lejen de los Shamaín Quien es Yashua Mashiach Ahora Elohim Una vez que nosotros Le buscamos Y nos Él nos va a revelar Su palabra Pero nosotros Debemos Recoger Esa palabra Nosotros debemos Recuerda Lo que he administrado Porque está en la Tanakh A Yohanan A Juan en Apocalipsis Le decía Escribe Escribe Entonces si tú tienes Alguna visión Alguna revelación En la noche Lo tienes que escribir No lo tienes que dejar Si tienes sueños Hace poco El miércoles Un anciano De esta congregación Me contó un sueño Y le dije Bueno Esto es lo que significa Tu sueño Y realmente Eso es lo que significa El sueño Entonces A ver Pero como Yo voy a poder Interpretar un sueño Si el eterno Quiere Se interpreta Y si no No Si no hubiera yo Orado en la mañana No busca Hubiera yo buscado El pan del cielo Para que se entienda Por amor a los nuevecitos Entonces Él revela Su palabra Pero nosotros Debemos de recoger Esa palabra Y comerla Él nos la está poniendo En la mesa La bendita Torah Y tenemos que ponerla En práctica Porque lo hemos aprendido Él no quiere oidores Sino hacedores De la palabra Ahora Notamos aquí En el verso 14 Que el maná Venía con el rocío El maná Venía con el rocío Eso es muy importante Vamos a empezar A estudiar esto Entonces A desglosarlo Y vamos al libro De números Vamos por favor A números Vamos a buscar El capítulo 11 Y vamos a ver El verso 9 11, 9 Entonces El maná Estaba cayendo Durante la noche Durante la muy madrugada Y los hijos de Israel Se tenían que levantar Temprano Para recogerlo Igual nosotros Ahora Nosotros estamos acostados El maná La palabra del eterno Fluye mucho en la noche Más que en el día No digo que no podamos Escuchar la voz del ojín Eso lo voy a ver Lo vamos a ver en otro tema Cómo escuchar la voz del ojín Cómo se escucha la voz del ojín No son inventos míos Es lo que Lo que está en la Tanakh Vean cómo dice Números 11, 9 Y cuando descendía el rocío Sobre el campamento de noche El maná descendía sobre él Por favor Todos leemos el 9 Omen Tenemos que meditar en la palabra Tenemos que razonar la palabra No desde un punto de vista analítico Porque la palabra fluye Y la palabra del eterno es verdad No tenemos que ver No tenemos que razonar A ver si nos conviene o no Guardar los mandamientos Como este precioso mandamiento El Shabbat Que no es una carga Es una delicia Guardar el Shabbat Ustedes lo verán Que son los besitos A continuación Cómo danzamos Comemos pan Tomamos jugo de uva O vino Etcétera Todo en pequeño No se trata de emborracharse jamás Entonces aquí vemos viendo Que el rocío Venía sobre el campamento de noche El maná descendía sobre él Ahora Si yo dije que tenemos que razonar Y meditar la palabra Es que eso es El rocío representa El razonamiento Y tú vas a decir Pero cómo es eso Cómo Demuéstremelo El rocío representa El hecho de redarguir El eterno nos exhorta Nos edifica Nos consuela Porque él es el profeta de profetas Y entonces Mediante nuestro razonamiento Porque nos dio Dicen Romanos 12.1 Que tenemos que tener un culto racional Entonces Desglosamos Por así decirlo El mismo Baja Codes Nos ayuda Y desglosamos Porque si no No podemos hacer nada Bendito Yashua Mashiach Y entonces decimos Ah si Me dijiste esto Abacados Quiere decir esto Y esto Y esto Lo haré Y dará resultado Y entonces De esa manera Nos gozamos Nosotros Viendo Tú te tienes que gozar Tienes que despertar A todo esto Que no es cabalístico Todo es Torah Vamos por favor A Deuteronomio 32 Vamos para allá Deuteronomio 32 Y vamos a ver El verso 1 Y el verso 2 Entonces Deuteronomio 32 Verso 1 y 2 Entonces Mediante el razonamiento ¿Cuánto nosotros decimos Si Abacados Si cometí este error Tú me exhortaste Tú me edificaste Me diste más palabra Y me consolaste Porque yo estaba sufriendo Etcétera 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 Según las circunstancias Deuteronomio 32 Verso 1 y 2 Dice Escuchad cielos Y hablaré Y oiga la tierra Los hechos de mi boca Goteará como la lluvia Mi enseñanza Ahí está Por favor Anoten eso Destilará como el rocío Mi razonamiento Como la llovizna Sobre la grama Y como las gotas Sobre la hierba Bendito es el Abacados Entonces Ya está ministrada la Torah Y si tú quieres estudiar la Torah Están los 5 libros de Moisés De Moshe En el canal de Youtube Shalom 132 Y en la página Gozoypaz.mx En audio Entonces El rocío Es que el Eterno No puso nada De más Ni de menos No está Todo está perfecto En la bendita Torah El rocío Representa el hecho De redar huir Y eso es Nosotros Mediante el razonamiento Entonces Decimos Si Abacados Tú quieres que yo haga esto Tú quieres que no me comporte así Tú quieres edificarme Tú quieres consolarme Eres bendito por siempre Yahuas Ebaot Entonces Vuelvo a leer El verso 2 Goteará como la lluvia Mi enseñanza Por eso Es el maná Yahshua Nos enseña Goteará como la lluvia De mi enseñanza Destilará como el rocío Mi razonamiento Como la llovina Sobre la grama Y como las gotas Sobre la hierba Y ya vimos Sobre los dones Más bien Perdón Los atributos De Elohim Yahweh Y uno de ellos Es el razonamiento Por eso Nos dio razonamiento También Entonces Razonamos en su bendita palabra Y la llevamos por obra El insensato Recibe palabra Y la desecha Y le dice Que pan tan ligero Que biblia tan ligera Que palabra tan ligera Hasta la avienta Y a fornicar Y a revolcarse Como cerdos Nosotros no hacemos eso Al menos los que tememos Al eterno Nos guardaremos Hasta el final Bendito Ahora vamos a ir A segunda de Timoteo Por favor Vamos a segunda de Timoteo Porque dicen No fornicaras Eso dicen los mandamientos Vamos por favor A segunda de Timoteo En el capítulo 3 Segunda de Timoteo 3 Y muchos podrán decir Bueno pero si Yo amo a Elohim No, no, no No porque te dijiste Que la palabra del eterno Era ligera Tomaste por ligero a Yahshua Pero él es el rey de reyes Bendito es su nombre En segunda de Timoteo 3 En el verso 16 Esto ya lo hemos leído Muchas veces Dice así el 17 También toda la escritura La Torah es inspirada Por Elohim Y útil para enseñar Ahí está Para redarguir Ahí está lo de Deuteronomio 32 Para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre De Elohim Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Porque lleva los mandamientos Entonces Él es el maná Yashua es el maná Ahora Nosotros encontramos En la Tanaj Lluvia Encontramos rocío Encontramos yopizna Y encontramos gotas Y todo esto Tiene que ver Con 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 el redarguir Con el enseñarnos Etcétera Entonces En sí El instituir justicia Solamente puede venir Por medio del juez justo Quien es Yahweh Quien es Yashua Mashiach Entonces Si alguien va A querer justicia Y eso lo vamos a ver También en otro tema Como ir hacia la corte Eso lo enseñé Hace mucho tiempo Como poner casos difíciles En las manos de Yahweh Y eso lo ministré En el audio de Liberación 1 Y yo dije esto Tú no puedes Si tú tienes un problema Aquí en la tierra Tú no puedes decirle Abogado Si contratas un abogado Un licenciado Un abogado Véame este caso Si tú no le entregas La causa En sus manos No te puede resolver nada Porque no tiene papeles No sabe ni cómo está El problema que tienes Que no será Con el juez justo Yashua Mashiach Si no le entregamos Las cosas a Él Él no las arregla Él puede arreglar todo Pero nosotros tenemos Que entender Que en la corte celestial Así como yo les platiqué Sobre el trono del Ojim Él también está su corte El poder ejecutivo Legislativo Y judicial Es la Torah Es Yashua Es Yahweh O sea Todas las constituciones Del mundo Han salido Por la bendita Torah Eso ya lo mencioné También en otros audios Entonces De eso platicaremos Después también Para que veamos Que vamos a ir Fuertemente En profundidades del reino Cómo resolver problemas Gracias a Yashua Gracias a Yashua Entonces tenemos Redarguir Tenemos corrección Tenemos doctrina Y tenemos la doctrina De la bendita Torah Ahora Cómo Cómo redarguye El Ojim El Ojim Redarguye Como Rocío Por todo lo que hemos Aprendido hasta ahorita En este En estos En estos últimos Minutos Él Él Redarguye Por medio Del Rocío Y el hombre Redarguye Como rayo Como centella Quiere lanzar Juicios Contra todos Maldice a sus enemigos Y Yashua Hamashia Dice que amemos Y que oremos Por los Que nos persiguen Que nosotros tenemos Que orar por ellos Por su salvación Entonces Como hombres No podemos resolver Muchas cosas Y a veces cometemos Muchas torpezas No pecados Pero si torpezas Y entonces tenemos Que aprender Del juez justo Bendito es el Abacados Ahora Hemos aprendido Lo que hemos estudiado Hasta ahora El descenso Del Rocío Traía el maná Entonces Si es el redarguir Del Ojim Ya lo vimos En Deuteronomio 32 verso 1 y 2 Quiere decir Que el maná El pan del cielo Que sabemos Ya ahora Es Yashua Hamashia Porque el mismo Lo dice El pan del cielo Él es Para redarguir Para instruirnos En su justicia Que es la bendita Torá No se si va quedando Claro hasta acá Está bastante claro Entonces El descenso Del Rocío Traía el maná Y el Rocío Significa En la Torá Redarguir Y redarguir Por medio De la palabra El pan El maná Este maná Escondido De la palabra Porque vamos Otra vez Apocalipsis Por favor En Apocalipsis Y vamos a ir Hacia el capítulo 2 Vamos para allá Y el verso 17 Aquí está hablando A Pérgamo A la queila De Pérgamo Dice El 2.17 De Apocalipsis El que tiene oído Oiga lo que el ruaj Acodes Dice a las queilot Al que venciere Daría a comer Del maná Escondido ¿Cómo? Quiere decir esto Que la Torá Es eterna Si no No dijera maná Porque si muchos dicen No la ley de Dios Ya no es Porque aquí en el Brit Hadashah Inclusive En el último libro Está Está mencionado El maná Quiere decir que la Torá Es eterna Es para siempre Bendito es su nombre Entonces Este maná Escondido de la palabra Se encuentra En el rocío Del redarguir De Elohim A ver Veamos Está en la palabra Pero ya había yo Explicado Que cuando La persona se deja atacar Por pecado Por la cabeza De muerte Del dragón Eso ya está ministrado Entonces la persona No va a ver más allá Y la letra Mata Pero el espíritu Vivifica ¿Qué es esto? Ya le fue retirado El roja codis Ya no va a entender Nada de la palabra No va a entender Nada de la palabra Entonces Por más que se le explique No va a entender Las profecías Ni demás Cuando dice Daría a comer Del maná Escondido Entonces Es la misma palabra Del Elohim Que se encuentra En ese rocío Y es el redarguir Del mismo Elohim Yahweh Sebaot Cuando dice Vuelvo a repetir Te daré a comer Del maná Escondido Entonces Nosotros Vamos viendo La palabra Y le vamos Entendiendo más Y decimos Pero esto lo había yo Leído cien veces Mil veces Un millón de veces No lo había yo entendido Este maná Escondido De la palabra Se encuentra En el rocío Del redarguir Del Elohim Que es lo que hay que hacer Entonces Porque todo lo espiritual Todo lo físico Fue hecho de lo espiritual De lo que no se ve Lo que se ve Fue hecho de lo que no se ve ¿Qué tenemos que hacer? Si el rocío Si el rocío Cae en la noche Y la madrugada Entonces nosotros Tenemos que orar De noche y de madrugada Esto es igual Amado Sahim Y viene su redarguir De noche Y nos dice Hiciste esto mal Corrígelo Por mí en su bendito Lo acodes Tienes que hacer esto Etcétera Viene el maná El maná sigue cayendo Es un decir Ya vino Yahshua Mashiach Y pagó por nosotros Él está vivo Él resucitó Y además Él nos sigue dando Del maná De su palabra En la noche Entonces es bueno Que de vez en cuando Empieza a lo hacer Y después vas a ver Cómo lo vas a hacer Todas las madrugadas Prácticamente estarás orando 5, 10, 15 20 minutos Una hora Dos horas en la madrugada Y ese día va a ser Diferente para ti Y entonces vas a encontrar Cosas escondidas Y no es cábala Esto no es cábala Yo estoy diciendo A comer del maná Escondido ¿Sí quedó claro hasta acá? La palabra del ojín Primero viene como gotas Después como el rocío Después como llovizna Y todo eso es para corrección Y es una lluvia De palabra Del eterno De instrucción Lo vimos en Segunda de Timoteo Tú puedes encontrar Después si quieres Lo estudiaremos En los salmos Hay cantidad de En sí la palabra del eterno Es agua Torá agua Torá agua Agua Torá Agua limpia Cristalina Entonces recuerda Todo lo que se ve Fue hecho de lo que no se ve Y si el eterno dice Que da su rocío Para redar huir En Deuteronomio 32 Verso 2 Entonces nosotros Aprovechamos la madrugada Y tenemos Nosotros nos adentramos A los misterios Del reino del ojín Lo que antes no entendíamos Lo entendemos claramente De acuerdo Ahora mucha atención A lo que voy a explicar Si eso es en lo físico Entonces es igual En lo espiritual Entonces los secretos Escondidos de la palabra Del ojín Vienen generalmente En la noche Los secretos Escondidos De la palabra del ojín Vienen generalmente En la noche La mayoría de revelaciones Que uno va teniendo Suceden en la noche No suceden en el día Generalmente El eterno nos puede hablar A cualquier hora Pero es en la noche Que cae el rocío espiritual Así como el físico También ahora Por eso nosotros Vemos las flores En la mañana Muy tempranito Con el rocío Que estuvo cayendo Durante la noche El eterno es perfecto El es hermoso El es precioso Nadie como el El es el poderoso de Israel Vuelvo a repetir Porque los secretos Escondidos de la palabra Del ojín Vienen generalmente En la noche Entonces No seas flojito Tú que tú No oras en las noches Y demás en las madrugadas Ponte a orar Y entonces entrarás A otra dimensión Y no es cabalístico El eterno te irá Te irá dando Cosas escondidas Y entonces ahí Cuando se cumple Lo de Gémenías 33 3 Clama a mí Yo te mostraré Cosas ocultas y grandes Que tú no conoces Pero si oramos Nada más en el día Y oramos 5 minutos Y oramos de mala gana Etcétera No vamos a obtener nada El eterno quiere Que pongamos atención Y que no le llamemos Pan ligero A su palabra Y mira La palabra viviente Es Yahshua Porque ya lo hemos visto En Yohanan El verbo se hizo carne No La palabra se hizo carne El verbo como que Se pierde eso Pero la palabra Es decir La Torah Se hizo vida Él es Yahshua Mashiach Bendito es su nombre Ahora atención Si yo dije Que los hijos de Israel Estaban llevando su peregrinaje Igual nosotros Entonces Estamos en la etapa De peregrinación En el desierto Porque en el desierto Hay muchas pruebas Y hay gente Conozco gente Que ha ido en el desierto Inclusive hermanos En Yahshua Mashiach Que han recorrido desiertos Y me dicen Nos encontramos con todo tipo De alimañas Serpientes Escorpiones Y demás Entonces Cantidad de pruebas Tenemos hermanos Que están en Sonora Y hay un desierto Allá bastante grande En Sonora Y en otras partes De la república En el norte Entonces Nosotros estamos En la etapa De peregrinación Y estamos todavía En el desierto Bueno El eterno Nos va a probar Él nos da pruebas No nos mete en tentación Como tal Él nos pone pruebas El diablo Es el que tienta Pero él nos promete Del maná Escondido Entonces nosotros No debemos de llamar Palabra ligera O ligera palabra O ligero pan A su bendita Biblia A su bendita Tanaj Bendito es el Abacados En el desierto Es donde él nos prueba Vuelvo a repetir Para ver si estamos Dispuestos O no A estar bajo Su sujeción A estar bajo Su bendita voluntad Eso es lo mismo Que hizo con los hijos De Israel Y lo repito Todo lo que pasaron Los hijos de Israel En aquel tiempo Lo tenemos que pasar Nosotros Ahora no estamos Pasando en un desierto Como tal Con mucho calor Sin agua Etcétera O con arena No, no, no Pero la idea es esta Estamos en un desierto Escucha los audios Del desierto Y entonces ahí verás Cómo se puede vencer Todo eso Según la bendita Tanaj La bendita Biblia Para los nuevecitos Entonces Él nos está probando Para ver si somos Estamos dispuestos A casarnos con él Si queremos estar Bajo su sujeción Y las personas Que dijeron Que el dijeron Este pan Todos murieron Todos murieron En el desierto Vamos por favor Otra vez A Éxodo Vamos allá A la bendita Torá Y mira Estamos viendo El Brijabashah Apocalipsis 2.17 No empecé Con un libro De la Torá Como tal Sino con Apocalipsis Entonces la Torá Es eterna Es perfecta Es para siempre Vamos a Éxodo 16 Otra vez En el verso 14 Y entonces Encontramos En Éxodo 16 Verso 14 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Dice así Y cuando el rocío Se sol Descenderé Aquí sobre la faz Del desierto Una cosa menuda Redonda Menuda Como una escarcha Sobre la tierra Ahora El maná Era pequeño Por eso dice Menuda Era una cosa pequeña Era una Era pequeño El maná No eran pedazos grandes No No, no, no Era pequeño Y notemos algo importante Se los dio así Porque él se los pudo haber dado En pedazos grandes Pero él se los dio en pedazos pequeños Era menudo Pequeño Se los dio así Repito Porque alguien que tiene hambre No le importa doblar las rodillas Para recogerlo Pueden anotar esa idea Entonces alguien Si tú tienes apetito Y hay alimento En este caso los hijos de Israel Entonces a ellos no les importaba Porque ellos tenían hambre Y no les importaba doblar las rodillas Para conseguirlo Y degustarlo O sea comerlo Y disfrutarlo Pero tuvieron que doblar rodillas Por eso fue menudo Nosotros igual Tenemos que doblar rodillas No porque la palabra sea pequeña No Sino porque él es grande Y los pequeños somos nosotros Entonces tenemos que humillarnos Bendito es el abacados Hace tiempo aprendí de una persona Que la jirafa Tuvo que doblar la cabeza Para poder entrar al arca de Noé Y si Es una buena enseñanza Tuvo que doblar el cuello Para poder entrar al arca Si no no hubiera entrado Cuanta gente orgullosa Que mira hacia los hombros Etcétera Esa gente no va a entrar al reino de los cielos Entonces Menudo quiere decir pequeño No es otra cosa Se doblaron Se tuvieron que doblar Se tuvieron que poner de rodillas Para recoger el pan Bendito es el abacados No se los dio en pedazos grandes Repito Donde tal vez No tendrían la necesidad De arrodillarse Sino que se tuvieron que arrodillar El eterno es perfecto Igual nosotros Para recibir Bendición del cielo Y palabra del todopoderoso Ahora Lo que hemos aprendido Las parashot En el estudio de la Torah Lo recogieron pedazo Por pedazo Pedazo por pedazo Y es igual En las revelaciones de Elohim Él no nos da todo De un solo golpe Él nos va dando revelación Por revelación Por revelación Pedazo por pedazo Pedazo por pedazo Es igual En las revelaciones Amado Zagin Nos va dando de a poquitos Porque si nosotros Si hay alguien que dice Quiero todos los dones En potencia No sabe lo que está pidiendo Tal vez está pidiendo Su propia destrucción Porque no los va a saber manejar Le va a caer demasiado pesado Entonces Arodillarse Y luego lo tuvieron que recoger Pedazo por pedazo Y es igual En lo espiritual Él nos va revelando Poco a poco Porque si no Si nosotros hubiéramos Recibido todo de golpe No lo valoraríamos Y entonces lo vamos Recibiendo poco a poco Poco a poco Entonces vamos a Vamos valorando Ahora Podemos ver esto Bueno Cuando nosotros Yo me recuerdo Hace tiempo Cuando Los maestros de biología Nos decían Pon un frijol Unos algodones Y le pones Agua ¿A ustedes les pasó eso? Sí En secundaria Tal vez desde primaria En secundaria Sobre todo En primaria también Entonces nosotros vemos Primero la semilla Seguimos regando Seguimos regando Y después vemos el tallo Y después vemos el fruto Son tres cosas Primero la semilla El tallo Y el fruto Y es lo mismo En cada creyente Cada creyente Por eso yo no creo Cuando viene mucha gente Y me dice Yo soy el profeta fulano Ténganme respeto Casi casi Yo soy el apóstol fulano No, no les creo nada Primero tiene que ser la semilla Tenemos que empezar con humildad Después viene el tallo Y después Y entonces se da frutos Y por eso yo empiezo Por la pregunta Se los he comentado varias veces Tus frutos ¿Qué frutos tienes? ¿Cuántas almas has llevado A los pies de Yahshua Mashiach? Porque si no has llevado nada No te creo eso No eres ni semilla Todavía La semilla de la palabra No está en tu corazón Porque ni siquiera tienes fruto Tiene que ser Primero semilla Después tallo Y después tiene que tener frutos ¿Es así? Ahora Vemos aquí En Éxodo 16 Verso 14 Que era redondo Entonces Lo que nosotros Hemos estudiado En el original hebreo Es que era hecho Por capas Igual a Torah Igual a Torah Igual a Torah Vamos a suponer Perdón Esta comparación Es como si tú Vas una vuelta A tu hoja De la Tanaj De la Torah Otra vuelta Otra vuelta Son varias capas Es un decir Es un decir Entonces Hecho de capas Así estaba el pan El maná Ahora La palabra del hojín Vienen muchas capas No me estoy refiriendo Ahorita a las hojas De una Biblia De una Tanaj De una Torah No Sino que la palabra del hojín Viene en muchas capas Y son capas de verdad Son capas de verdad Entonces nos añade Una verdad Otra verdad Porque él es todo verdad Él es el camino La verdad Y la vida Otra verdad Pero si nosotros Estamos diciendo mentiras Y tracalerías Entonces no puede Prevalecer esa palabra En nosotros El maná redondo No puede prevalecer Hecho en capas Porque debe ser Verdad Que dice Yahweh Y yo tengo que decir Verdad Una verdad Ser transparente Ser consciente de eso En mi trabajo secular En mi trabajo como Como Enseñar la Torah Pues Entonces Él dice una verdad Porque Él es verdad Yo tengo que decir Otra verdad Él dice una verdad Otra verdad Todos mis documentos Tienen que estar en reglas El vehículo que yo traigo Tiene que estar en regla Tiene que estar en verdad No puede decir ninguna mentira Ahí ese vehículo O Que yo no pague unos impuestos Porque si no Entonces no viene unción No viene bendición No viene revelación Porque el Eterno da verdad Verdad Y no puede Él dar verdad Sobre la mentira Eso Grábenselo muy bien Amados Sajín Aquí y allá Entonces Él dice verdad Y yo tengo que decir Siempre respaldar eso Con la verdad Es un decir Respaldar verdad La palabra misma Se respalda Pero verdad Y 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 verdad Entonces Gracias sobre gracia Gracias sobre gracia Gracias sobre gracia Y eso ya está explicado En un audio Si yo Dije mentira Si hago esto Y hago el otro aquí Entonces no viene Revelación Amados Sajín No viene No se puede construir Ese maná Es decir Yashua no se puede construir En mí Por así decirlo No puede estar en mí Porque hay mentira Hay tracalerías Hay cosas feas Etcétera ¿Qué cosas estoy viendo? Lógico con mis ojos Pero no olvides Los ojos físicos Sino los espirituales Los ojos de adentro Como ya vimos En los seres vivientes ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo están mis pies? Si he declarado Que mis manos Deben servir Para bendecir Y donde yo pise Santifique lugares Para eso tiene que ser Nada más También vemos aquí En 16, 14 Entonces dice Una cosa menuda Ya lo expliqué Pequeño, redonda Ya lo expliqué Menuda como una escarcha Y la escarcha Es frágil Es frágil ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicamos eso En lo espiritual? No se podía manejar El maná De ese tiempo Bruscamente Porque era como escarcha Sobre la tierra No se podía manejar Bruscamente Porque era Era como escarcha Sobre la tierra Igual ahora Igual ahora Si nosotros Manejamos Bruscamente La palabra Y decimos Hablamos con alguien Que sea cristiano Y eso es con mucho amor Para los que son cristianos Y decimos ¿Tú por qué no guardas El Shabbat? Etcétera, etcétera Y es que así Y es que así Entonces Ni estamos haciendo bien Nuestro papel Porque se está manejando Bruscamente La palabra Y la palabra Es Yahshua Mashiach Es la Torah Y otras cosas Por ejemplo Yo voy a guardar mi Torah Terminando de administrar La guardo En un portafolio Etcétera Con mucho cuidado No llego y aviento La Torah en la casa Tengan cuidado con eso O que yo llegue Y me quite la equipa La cobertura de la cabeza O el tal y catán Y lo aviente por ahí Algo hace mucho tiempo Yo pasé por un hermano Entre comillas Le decía Vámonos ya Tenemos este compromiso Sí, pero Rue, no encuentro mi equipa ¿Dónde la pone? Siempre se debe de poner En un lugar especial La mayoría de la gente La mayoría de la gente Llega a su casa Y deja las llaves Donde se le antoja En la mesa del comedor En la cocina Etcétera Después dice ¿Dónde están las llaves? Porque no hay orden Y el ojín es un ojín de orden Entonces este Entre comillas Seudo hermano ¿No hermano? Hubiera dejado siempre su equipa En un lugar Lo hubiera encontrado rápido No había ningún problema Se va al lugar Donde se pone Entonces eso se refiere Con escarcha Hay que manejarla Con mucho cuidado La Torah Y nuestra Nuestra boca No puede fluir Agua dulce Y agua salada Bendición y maldición Al mismo Te están maldiciendo A la gente Con la shonjara Chismes y demás No Ahora Nosotros ya estudiamos En las parashodias Que el eterno Tiene aliento Frío Y caliente Frío y caliente Vamos al salmo 18 Vamos para allá Al salmo 18 Bendito es el abacadús En el salmo 18 Vamos a ver el verso 13 Y encontramos así Bendito es el nombre del Todopoderoso Dice así En el salmo 18 Verso 13 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Dice así Tronó en los cielos Yahweh Y el altísimo Dios su voz ¿Recuerdan eso? La voz de Yahweh Granizo Y carbones de fuego Granizo Es frío Y carbones de fuego Lógico caliente Entonces él tiene un aliento Si es caliente Y frío El aliento frío Habla En varias partes de la Tana Sobre la humildad De Elohim Por eso Yahshua Ramaché Se rebajó Para poder Pagar por nuestros pecados Y su aire caliente Habla de la gloria Su cabot La exaltación Eso lo encontramos En cantidad de citas En la Tana Entonces siempre va a haber Aliento frío Y aliento caliente Ahora vamos a ver Por favor Éxodo Vamos a Éxodo 15 Vamos para allá Por favor Entonces te das cuenta Ahorita Ya estamos aprendiendo Varias cosas Que tal vez No sabíamos O sea que no sabías Y estás diciendo Sí pero Es esto Sí es realmente No me pongo a orar en la madrugada Como voy a recibir Rocío de la palabra En Éxodo 15 En el verso 8 Al soplo de tu aliento Se amontonaron las aguas Se encontraron las corrientes Como en un montón Los abismos se cuajaron En medio del mar Por favor Léanlo todos Amén Es un viento oriental Un viento helado Y eso ya está administrado Hace mucho tiempo Sobre los vientos Cómo vienen Cómo van Los vientos del norte Los vientos del sur Los vientos del este Y del oeste Todo eso ya está administrado Hay que revisar más audios Amados Ajim Ahora En Éxodo Ahí mismo En Éxodo 14 En el verso 21 Dice así Allá atrás Cito Y extendió Moshe su mano Sobre el mar E hizo Yahweh Que el mar Se retirase Por recio viento Oriental Toda aquella noche Y volvió el mar En seco Y las aguas quedaron Divididas Bendito es el Todopoderoso Aleluya Necesitamos de la bendición Del Eterno Para entender Tanta grandeza Tanta grandeza Amados Ajim Ahora Mucha atención Lo que voy a Lo que voy a comentar A continuación Si nosotros tenemos Nuestras manos Llenas de ira Entonces están calientes Eso no quiere decir Que tú tengas manos calientes O frías siempre Eso depende de otras cosas Del cuerpo Pero me estoy refiriendo A la ira Si nosotros recogemos El maná Con ira O sea Con nuestras manos calientes O con el calor De nuestras pasiones El maná Se derretirá Y se No se aprovechará Entonces Hemos aprendido Que el maná Era como escarcha Si tú Y el maná Es la palabra Si tú Te airas Te enojas Tienes pasiones Ves pornografía No vas a entender nada Aunque agarres Diez Biblias Y tengas Tres traducciones Del hebreo Al español Y tras literaciones Y nada No le vas a entender Porque estás tomando El maná Que es tan delicado Con tus manos Llenas De calor Y es como escarcha Y la escarcha Se derrite Entonces Tengamos eso En cuenta Amados Ajim Si tú Recoges El maná Con tus manos Llenas de ira Y del calor De tus pasiones Entonces No vamos a obtener Nada Se derritiría El maná Y desaparecería Pero aquí No es que desaparezca La Torah La Torah es eterna Sino más bien No hay revelación De la palabra La letra mata Pero el espíritu Vivifica Entonces ¿Cómo debemos Nosotros De tomar el maná? Sí Con manos Humildes Con manos Humildes Y entonces Tendremos más bendición Ahora Ahí mismo Vamos a Éxodo 16 Adelantito 16 Y vamos a ver El verso 31 El 16 31 Era como una semilla Y vamos a ver esto El maná Era una semilla Era realmente una semilla Vamos a ver eso Tienen Éxodo 16 31 Y la casa de Israel Lo llamó maná Y era como semilla De culantro Blanco Y su sabor Como de hojuelas Con miel Si lo tienen todos Por favor Le dan lo fuerte Omen Ahora Por eso yo dije Una persona Entonces Somos como las plantas Tenemos que tener semillas Después damos tallo Se da el tallo Después el fruto Entonces Dice aquí Que el maná Era como semilla Si Y la casa de Israel Lo llamó maná Y era como semilla De culantro Ahora ¿De qué habla una semilla? Siempre De reproductividad Habla de vida reproductiva Y perdón por lo que voy a decir No es una irreverencia Porque es creación delítero Por eso en la próstata Tenemos vesículas seminales Porque se produce la semilla Por eso se llama semen Porque es semilla Para reproducción Para tener hijitos Bendición del eterno El eterno es perfecto Bendito es su nombre Entonces Aquí habla de vida reproductiva Ahora vamos a verlo Desde el punto de vista espiritual Yo recibo de la palabra Para quien es Yashua Mashiach Entonces Rápido Recibo su semilla ¿Te acuerdas? La parábola del sembrador ¿Quién recuerda? Y entonces Si somos tierra fértil Producemos Al 30 Al 60 Y al 100 Por uno Bendito es Yashua Mashiach Entonces la vida La semilla Habla de vida reproductiva ¿De qué habla la semilla? Ahora la función de la semilla Es crecer Y producir más vida Es de crecer Entonces yo tengo que crecer En la palabra del eterno Y producir más vida Tener más hijos Espirituales Muchos más hijos Millones de hijos espirituales Veshenado Yashua Mashiach Aleluya Pero si yo Tuviera mis manos llenas De pasiones Y de ira Y de todo eso ¿Cómo voy a entenderle A la palabra? ¿Y cómo voy a tener fruto? No voy a tener fruto Ni tallo Porque la semilla Le estoy diciendo Que es una Es un pan ligero Que la Torah no sirve No Claro que no La Torah es eterna Es perfecta Es para siempre Es justa Santa Bendito es su nombre Entonces La función de la semilla Es crecer Y producir más vida La función de la semilla Es crecer Y dar más vida Mira el mensaje Que les estaba dando El eterno Tal vez ellos En su momento No lo entendieron Pero nosotros Lo estamos entendiendo Claramente Aleluya Bueno Entonces la palabra Del eterno En nosotros Va a crecer Y se reproducirá Porque nos va a dar Más palabra Y es lo que yo decía Él dice una verdad Yo digo otra verdad Él dice verdad Yo digo verdad Él dice verdad Yo digo verdad Y entonces no hay mentira En mi vida La tengo en orden En primer lugar Ante Él Bendito Yeshua Mashiach Y ante los hombres Y entonces Viene la revelación De más cosas Si tenemos cosas Chuecas y demás Todo tracalero No viene revelación No viene revelación Ahora La palabra nos va a dar vida Y nos va a dar fuerza Para seguir hasta que Yahshua venga Aleluya Aleluya Ahora volvemos a Éxodo 16 Verso 31 Vamos al 16 31 Ahí Y la casa de Israel Lo llamó maná Y era como si Viene de culantro Blanco Y su sabor Como hojuelas Con miel Rico Bastante rico ¿Cómo sabría? Pero era pan del cielo Era maná blanco El blanco Es símbolo de pureza Símbolo de pureza Bendito es el abacados Por eso La novia se vestirá Va a dar abundancia Con vestiduras De lino Fino Blanco Y resplandeciente El símbolo de la pureza Es el blanco Ahora Era un pan puro No corrompido Por las manos profanas Del hombre ¿Cómo es esto? Si era un pan blanco Entonces era un pan puro Que no estaba corrompido Por las manos profanas Del hombre ¿Y por qué dije eso? Porque a eso se refiere En las doctrinas Varias Que hay Hay 25 mil denominaciones En la República Mexicana Y hay miles De miles De miles De denominaciones En todo el mundo Y dicen Que ellos creen En la Biblia Y el otro Cree en la Biblia Pero este dice Que no Que no existe esto Que el Shabbat Ya no El otro dice Que esto O sea Todo está revuelto ¿No? Nadie Nadie se pone de acuerdo Bueno Eso es Y ya lo corrompieron El pan puro De la palabra Del Eterno Que es la Torah La corrompieron Con sus manos Doctrinas de hombres Y ahí no actúa El razonamiento Del Eterno O sea Actúa pues Pero no actúa En ellos Y menos el razonamiento Ellos no lo tienen Entonces Claramente vemos Que las doctrinas Son Ya un pan Ya no llega el pan Con el sabor auténtico De la Torah Sino es una doctrina Barata Donde dice Que las mujeres Pueden vestir de pantalones Y que no pasa Ningún problema Porque deuteronomio Ya pasó ¿No? La Torah es eterna Es para siempre El vestir con recato Todo eso Lo hemos ministrado Desde hace mucho tiempo Ahora No tiene levadura Es puro Y es blanco Dice aquí también En Éxodo 16.31 Que su sabor Era como Juelas con miel Entonces era dulce Era dulce Cuando la palabra Del Eterno No sabe amarga El problema No está en la palabra Sino en nuestro paladar Cuando la palabra Sabe amarga Es porque el problema Está en el paladar Y de eso Vamos a venir Voy a ministrar Otras cosas después La situación es esta Hay personas En lo físico Que tienen problemas De gusto No degustan igual Ya lo ministré Ahora Cuando falta zinc No huelen igual Y no degustan igual Pero se les da zinc Que no es el caso Ahora decirlo Pero vamos No está haciendo negocio Pues Se les da el zinc Y entonces mejora su gusto Y dicen Ay doctor Ahora sí Ya siento el sabor De los alimentos Ya distingo bien Lo que es salado De lo que es dulce De lo que es agrio Porque las papilas Estaban funcionando Las papilas gustativas Estaban funcionando mal Por falta de zinc Que no será en lo espiritual Si el paladar El hombre carnal Por ejemplo No tiene gusto Por la palabra del ojín Porque la carne Quita todo gusto Por la palabra Y la palabra La Torah la sabe amarga Y la ve como una carga Y le pone mil pretextos Y saca mil versos Pasuquín Mil versos De la Biblia Y decir No la Torah ya no Y lo acabamos de leer En Apocalipsis 2 17 Él dará del maná escondido Aleluya Bendito es el abacados Entonces nosotros debemos Desarrollar Y con esto voy terminando Nosotros debemos Desarrollar Un paladar Que tenga gusto Por la palabra del ojín El desear ser santos Kedoshín Los hijos de Israel No hicieron así Por eso después Lo encontraron desagradable Y entonces No gustaron de su dulzura Y vamos a terminar Viendo otra vez Apocalipsis Amada Kegilá ¿Te gozas? El 2 17 Mira cuantas cosas Nos ha enseñado el Eterno hoy Bendito es el Oaxacodes El 2 17 dice De Apocalipsis El que tiene oído Oiga Lo que el Oaxacodes Dice a las Keylot Al que venciere Daré a comer Del maná escondido Hasta ahí nada más Vamos a leer Ya lo tienen a la vista Léanlo hasta donde dice A comer del maná escondido Amén Los hijos de Israel No hicieron así De gustar la palabra Dijeron Que pan tan ligero Es este Etcétera Etcétera Tienes ahí Una gran enseñanza No porque Te lo haya ayudado Mejor primero Las hojas Para que no se vayan Toda gaba No porque Te lo haya ayudado Sino es la palabra Del Eterno Ahora ¿Ves como vale la pena Buscar Las cosas escondidas De Yahweh? Porque el mismo dice Que lo va a dar Ya te lo está dando Y te lo está dando Digerido Que tremendo Hay de ti Si no lo aprovechas Aprovecha Aprovecha Degusta el pan De la palabra De la Torah ¿Quién es? Yahshua Mashiach Nunca le vayas a llamar Pan tan ligero Nunca Porque toda esa gente Murió en el desierto Y nosotros queremos Seguir A Yahshua Hasta el milenio Y después a la nueva Yehushalayim Y sobre eso Se ministrará después Cierren su tanar Y vamos a ponernos de pie Bendito es tu nombre Abba Kadosh Tú eres grande Abba Te damos Toda gaba Abba Kadosh Por la ministración De tu palabra Toda gaba Porque hemos aprendido Muchas cosas Abba Lo llevaremos por obra Recibe la exaltación De nuestros labios De nuestros aplausos Porque hemos aprendido Mucho de tu palabra Y lo llevaremos por obra Besenado Yashua Masías Omen Ve omen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!